Hola, hoy vamos a hacer un pollo a la Coca-Cola. Para esto vamos a necesitar las presas de pollo que ustedes vayan a necesitar, en este caso yo tengo como 4 presas. Vamos a necesitar un chorrito de achiote o paprika, vamos a necesitar 2 cucharadas de aliño casero que está en mi canal, esto es básicamente ajo licuado con comino, pimienta y un poquito de sal, sal a gusto, media cucharadita de curry, media cucharadita de concentrado de pollo, una cucharada de salsa barbecue, media cucharadita de salsa inglesa, media cucharadita de salsa de soya o salsa china y un vaso grande de Coca-Cola. Entonces vamos a empezar. Vamos a sazonar el pollo, lo primero que vamos a hacer es ponerle el aliño casero o el ajo, la sal, más o menos aquí para esta presa tengo como media cucharadita, el concentrado de pollo, el curry, la salsa barbecue, la salsa de soya o salsa china, la salsa inglesa. Vamos a hacer que las presas se prenden con este aliño, con todos estos condimentos, ya, le probamos la sal, entonces ahí está bien. Bueno, este pollo lo vamos a cocer en un sartén, ya tengo aquí un sartén caliente, vamos a poner las presas, le vamos a poner todo el cubito que sacamos, y le vamos a poner solo un poquito nada más de achote, como para que no salga tan negro, porque la salsa china le tiende a hacer poner el color negro. Y aquí nosotros le vamos a poner la mitad, la mitad de la cola, solo la mitad. Estas presas las tenemos que ir virando cada 10 minutos, no, cada 5 minutos, porque en total este pollo va a estar en unos 30 minutos, o menos. Le vamos a dejar cocer ahí con una tapa a fuego mediano sin dejar de virar para que se cocine parejo. A este pollo yo le he dado un par de vueltas, miren cuánto jugo tiene. Tenemos que esperar que este jugo se consuma lentamente mientras se va cociendo por dentro el pollo. Ya miren, noten cómo el jugo se ha consumido y el pollo ya está cocido. Entonces aquí le vamos a agregar la otra parte de la Coca-Cola. Y vamos a dejar solo que esto se reduzca un poquito, unos 5 minutos, nada más. Y ahí lo apagamos. Esto de aquí ya está, miren. Así va a quedar la salsa. No tenemos que dejar el pollo seco porque lo vamos a servir así con su juguito. Aquí apagamos y vamos a servir. Bien, así después de exactamente 30 minutos desde que empezamos a preparar este pollo, ya está. Miren, lo he servido con la menestra de frejol que también está aquí en mi canal. Espero les haya gustado esta receta que es muy rica. Y los espero en el siguiente video. Hasta pronto. Bye, bye. Abajo. Bien, bien, bien. Bien, bien. Gracias.